Una nueva polémica acaba de ocurrir en el mundo del espectáculo y es que la Wonders Lovers acaba de confesarle al periodista Gustavo Adolfo Infante, que desea besar a Yolanda Andrade, lo que causó revuelo total, pues nadie le creía del todo a la modelo. Y es que la Wonders Lovers le confesó al periodista que ya ha besado a varias famosas de la industria del espectáculo, pero una de las mujeres que siempre le ha llamado la atención ha sido Yolanda Andrade, aunque asegura que nunca la ha conocido. Incluso la Wonders Lovers confesó que no conoce en persona a Yolanda Andrade ni mucho menos ha sido invitada a su programa, pero desea que en una ocasión la invite al nocturno para charlar con ella, lo que gustó a muchos de sus fans, quienes desean verlas juntas en la pantalla chica. Hasta yo besaría a Yolanda Andrade, hasta yo quiero besar a la Andrade es guapísima. Esta SRA no sabe ni cómo llamar la atención vergüenza, le debería de dar que tiene hijas y que ejemplo es para ellas. Pero que se puede esperar de una persona sin valores, escribe en las redes al ver la entrevista de la Wonders. Yolanda Andrade